Manuel Zelaya, actual coordinador general del partido Libertad y Refundación Libre, explicó a medios hondureños que aspira a llegar a conformar unos 10.000 comandos organizados que estarían entrenando en parques y plazas, y según él, cuentan con capacidad hasta para desarmar a la policía en caso de ser necesario. Zelaya dijo que los comandos de insurrección los permite la Constitución de la República, son legales. El artículo 3 de la Constitución autoriza la creación de la insurrección popular en Honduras. Zelaya también informó que comenzaron a activar los comandos insurreccionales en Honduras desde enero de 2018, en respuesta a la muerte de manifestantes en las protestas postelectorales y en repudio a la reelección del presidente Juan Orlando Hernández. Por cada policía, nosotros vamos a tener 10 personas entrenadas, y en el momento que vengan a defender el triunfo nuestro, que lo hemos ganado en dos ocasiones, entonces estarán nuestros comandos defendiendo la toma de poder. El anuncio del ex presidente Zelaya se produce en Honduras justo cuando las Naciones Unidas insiste en llamar al gobierno y la oposición a reanudar los esfuerzos por concretar un diálogo con mediación internacional para superar la crisis que dejaron las elecciones de noviembre pasado.